¿Preguntan nada de la gente acá? Dice que nunca la han cerrado. Continuando con la programación de la Semana del Andinismo, en su tramo final y luego de muchos años, se realizó la exhibición de skid y snowboard en hielo, realizado en el nevado Pastoruri, a más de 5.000 metros de altitud, hasta donde llegaron deportistas nacionales e internacionales para el desarrollo de este deporte. El maravilloso paisaje que se vive en el nevado Pastoruri es imponente, así como su laguna y la cueva de hielo, la cual se mantiene casi intacta a pesar del calentamiento global. Como se puede apreciar en las imágenes, la cueva de hielo es una atracción que hace muchos años no está permitida su visita en los tours que se ofrecen, pero en esta oportunidad se dio el permiso para que la delegación de deportistas disfruten de esta maravilla, esto gracias a las coordinaciones con la comunidad de Cátac cercana al Pastoruri. Es un orgullo tener este tesoro, que nosotros, la comunidad campesina de Cátac, verdaderamente tenemos esta riqueza. Y por otra parte saludando y dando gracias a toda la concurrencia, a todo este visitante, verdaderamente por pequeñas palabras que tengo, pues no, quedo muy agradecido y de acá para adelante siempre estaremos mejorando nuestro tesoro con el que tenemos la comunidad campesina de Cátac.